Hola que tal, bienvenidos a Marcas de Cerveza muy emocionado por la que toca ahora mismo que es la Cerex Castaña emocionado porque me encanta la cerveza y me encanta la castaña ahora unir estas dos cosas, no se, me da un hype muy alto y quiero pensar que me va a asombrar vamos a beberla con el vaso que nos ha enviado el fabricante, con el vaso de Cerex en este caso, cerveza del tipo Ale casi, casi, casi seguro fermentación alta, con añadido interesante en sus ingredientes aparte del agua, la malta de cebada, el lúpulo y la levadura tenemos que contiene castaña y es una cerveza de 5 grados de alcohol pensé que era un poquitico más alta de alcohol, para nada 5 grados de alcohol, presentación en botella de vidrio de 330 mililitros tiene un premio por aquí, no se si se puede ver, lastima que está un poco oscuro tiene el premio de alimentos de España del 2016 por la botella veo que va a ser una cerveza un poquito oscura la verdad que no he visto nada más de ella doble fermentación, segunda fermentación en botella y nada, la verdad, bastante chulo el logo con sus dos castañitas allí me llama muchísimo la atención también nos coloca que tiene sus calorías, las 40 calorías ahora no sé si es por cada 100 mililitros o por lo que trae la botella vamos a colocar igual en el vaso, que más da vamos a probarlo, que es lo interesante de esta cerveza en principio sí que tiene un aroma a castaña bastante pronunciado a mí las castañas no sé por qué me recuerdan a Navidad a mí la castaña, por lo menos en mi casa, siempre se consumió durante épocas navideñas, festejos navideños y es un sabor que prácticamente me lleva a ese momento a momentos en casa, compartir en familia la verdad que me gusta muchísimo la castaña pero cada vez que la pruebo siempre me recuerda a casa siempre es... pues nada, dejamos un poquito ahí de sedimento de levadura que no vamos a tomar colocamos esto por aquí y pues sí, lo que se veía dentro de la botella un color oscuro, lo podemos apreciar aquí una cerveza prácticamente muy parecida al estilo de las Brown Ale aunque no es una Brown Ale tiene su color bastante marrón oscuro y profundo en cuanto a aroma sí percibo algo sí huele algo a castaña pero también tiene un aroma como ahumado puede ser sí, yo creo que es como un aroma como ahumado bastante interesante en cuanto a aroma la verdad es bastante peculiar no me he topado con una cerveza con estos aromas huele muy rico la verdad temperatura de consumo antes de comenzar a tomarla yo calculo sobre los 6 grados centígrados más que todo para aprovechar el sabor como es una experiencia nueva como es por primera vez que pruebo una cerveza con castaña quiero aprovechar todo lo que me pueda dar en cuanto a aroma y sabor la espuma es bastante curiosa porque tiene una tonalidad como marrón pero no es tan color crema no sé si me explico la verdad bastante bien en cuanto a apariencia color bastante denso no traspasa la luz dentro de ella y la espuma tiene ese color como marroncito pero sin ser un color tan cremoso vamos a probarla a ver que tal en cuanto en boca es una cerveza bastante sedosa la sensación que tiene en la boca apenas pasa hace sentir que es una cerveza sedosa en sabor es muy muy peculiar la verdad que no me disgusta pero no es tampoco que me encante es un sabor bastante extraño no sabría cómo describirlo es un sabor entreahumado la malta también hace como un dulzor allí de fondo pero es bastante fuera de lo común la verdad muy muy interesante el sabor podría describirlo como un sabor ahumado y dulce a la vez sin ser amarga la verdad tiene su cantidad de gas también es bastante alta en la boca así que es verdad que se siente y en cuanto a castaña sí que tiene un gusto a castaña pero se sigue sigue predominando este sabor también ahumado es un sabor ahumado bastante fuerte sí que es verdad que sabe a castaña tiene su sabor a castaña está muy rico y es curioso es una cerveza que invito a beber a las personas que les guste el mundo de conocer nuevas cervezas de probar cosas nuevas es una cerveza que puedes probar a mí en lo personal no ha sido un sabor que me ha agradado mucho la verdad es un sabor bastante peculiar entre un dulzor y un sabor ahumado que no le noto tampoco algo interesante la verdad es que el sabor no me ha impresionado no me ha encantado no me ha encantado para nada pero sí sé que hay un público curioso que les gusta esa cerveza que van y prueban cervezas raras y aquí está es un producto que la verdad está muy bien conseguido en cuanto a presentación, aromas y el sabor es curioso es un sabor nuevo que vas a encontrar en una cerveza que la verdad es primera vez que lo noto en cuanto a maridaje esta cerveza yo invito más que nada a la persona que la vea por primera vez probarla porque es una cerveza bastante peculiar ya les digo yo que el sabor no es nada típico pero sí que iría muy bien con a lo mejor algunas carnes asadas algún cocido algo de comida que tenga carnes rojas cocidas unos cocidos que sean prolongados recetas que sean de tiempo de cocción que tengas esa carne que ha estado dentro de un caldo que está cocida, que está muy suavecita carnes también de casa pueden estar muy bien ya que este tono ahumado va bien con ese tipo de comida desde aquí desmarca de cervezas si eres de las personas que estás buscando una cerveza nueva un sabor nuevo una experiencia cervecera te invito a que la pruebes es un sabor bastante bastante curioso a mí no me ha encantado no quiere decir que a ti no te vaya a gustar desde aquí desmarca de cervezas te la recomiendo nos vemos en un próximo video hasta la próxima y salud